Los juguetes a base de madera nunca han dejado de estar a la moda, artesanos que se encuentran en el andador San Roque de Tuxtla Gutiérrez invitaron a padres y a madres de familia a acudir a este espacio para comprar los regalos que podrían obsequiar a menores en el día del niño y la niña así como en otras fechas después del 30 de abril, Ismael Martínez artesano chiapaneco manifestó que poner nuevamente de moda los juguetes tradicionales hechos de madera no solo resulta un acto de nostalgia sino que esto incentiva a dejar a lado los dispositivos que ofrecen juegos sin realizar un mínimo esfuerzo, lo anterior lo dijo a que se debe a que desde hace muchos años atrás estos juguetes han quedado desplazados por tabletas, videojuegos o teléfonos celulares. Los niños son los que les da sentimiento y pues nostalgia porque en su momento ellos lo jugaron y pues muchos dicen no es que ahorita ya estos juguetes ya no los hacen caso de los niños pero dicen yo a mis nietos les inculco que jueguen estos juguetes y por eso vengo y les compro sus regalos. Entre los artículos que podrán encontrarse se encuentran trompos, yoyos, caballitos de madera, juegos de mesa, accesorios de muñecas, marionetas, casitas, camas, comedores, instrumentos musicales y un sinfín más de juguetes que años atrás eran utilizados para la diversión de los más pequeños en el hogar. En este sentido el artesano refirió que en este espacio que se encuentra ubicado sobre la segunda sur oriente en el barrio San Roque uno de los más emblemáticos de la capital chiapaneca. Para Diario Media Group, Ainer González.